Bien, a ver, atiendan. Hacemos lo que es el precio. ¿Qué dice? ¿Cómo hay que calcular el precio? ¿Cómo calculamos el precio? ¿Ese dice? Así. Vamos a pasar a la persona así. ¿Qué dice? Ya, entonces vamos a calcular el precio. Le vamos a dar ahí un clic. Vamos a la opción de insertar fórmula. Ya, buscamos la función sí. ¿Ya está? Le vamos a acercar. Prueba lógica, dice. Dependiendo del tipo, ¿no es cierto? Si el tipo, acá de leer, es igual a qué número? A uno. ¿Qué va a ser si es igual a uno? Ya, entonces, si es igual, si no igual, pues el acondicionante va a ser que, si el pico, si hicieron, es igual a uno, entonces, ¿qué va a ser, dice? Excelente, exacto. Caso, ¿verdad? 9,50. Como es número, o no es letra, se coloca 5 comillas. ¿Ya? Caso contrario. Caso contrario, 7,50. Sí. 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 ¿Cuál? Lo que pasa es que este de acá es para hacerle condicionantes. Para que dé el resultado, primero tiene que comparar qué dice en la celda I7. Entonces, como este valor es relativo, para la siguiente fila, cuando usted lo coque, esto va abajo en la fórmula, ya este va a decir I8. ¿Qué dice en I8? ¿I8 es igual a 1? Si es que en I8 dice, yo les afiré, está aceptando. Por ejemplo, en I8, I8 es igual a 1. Si es que es verdad, entonces le va a salir 950. Pero si no dice, dice 2, por ejemplo, debe dar 700. De aquí coquelo. Y vean que donde dice 1, automáticamente le salió el resultado de 950. Pero donde no dice 1, le da la opción falso. ¿Cuál es la opción falso? 700. El descuento, ¿qué dice el descuento? El descuento solamente va a ser el descuento a quienes... Ahí te lo explico. Ahora, exacta la opción. El efecto. Un poco así. Acepta. Ahí le da un pico. Ahora, la combinación de pipo. Igual a un pico, sin igual a 1. ¿Verdad? El enter. Ahora, abajo. La combinación verdadera. 950. Los picos son 700. ¿Verdad? 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 Dice, si la edad de la persona es menor o igual a cuánto, dice ahí. Menor o igual a 20. Si es menor o igual a 20, el 35% del precio. Caso contrario, si es mayor de 20, cero del precio. ¿Sí? A ver, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Gracias. ¿Ya está? ¿Ya lo hicieron? ¿Eso es niño? ¿Cómo? ¿Cómo están entrando? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué tal? ¿Cómo la concepción? ¿Aceptar? ¿Qué barbaridad? ¿Verdad? Entonces le decimos, para el descuento, si la edad menor o igual, pues aquí tiene que decir, F7 menor o igual a 20. F7 menor o igual a 20. ¿Verdad? 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 Valor, sí. ¿Verdadero? ¿El precio que está en qué columna precio? K7, por 35%, caso contrario, 0. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué criterio es si la edad de la persona es menor o igual a 20? ¿Sí? 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 valor si verdadero es K7 por 35%. Y la opción falso es 0. Bueno, el K7 es precio. Por 35%. Y la opción falso es K7. 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 Para el total es el precio menos el descuento. Y la opción falso es K7. 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 el total en bolivianos dividido entre el tipo de cambio este tipo de cambio debe ser pico este tipo de cambio Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya? Habilitamos una nueva pestaña. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos haciendo el práctico... ¿Dónde está la hoja? este que dice ah no, le di más ojo ya lo hicimos lo puedo aplazar no, le di más no, le di más no, le di más no, le di más Gracias. 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 ¿Cómo? Ya, entonces, fijarse bien, vamos a calcular lo que es la categoría, ¿no? Vamos a calcular la categoría, ¿no? Para la categoría, ¿cómo calculamos la categoría? Nosotros vamos a colocarlo lentamente, de forma manual, ¿ya? Nosotros vamos a colocar más coordenante, y la función si la escribimos, ya, escriba la frase, así, la frase si, tal como está acá en la pizarra, ¿ya? Nosotros vamos a colocar más, si, abrimos paréntesis, me dice ahí, para colocar el resultado, tiene que ver, primeramente, ¿qué dice en la celda, esta de acá, que sería C, pilar, 6? Sí, ya, entonces, ¿qué dice en C, C? Ahí le damos un clic, entonces la pregunta es, si en C, 6, ¿ya? Si en C, 6, es igual, ¿a qué? A mil uno, dice, ¿no? Sí, como es número, no se colocan tres comillas, ¿ya? Entonces le ponemos ahí, igual, y la cantidad, mil uno. Punto y coma, ¿qué va a ser si es mil uno en la celda C, C? ¿Qué va a ser si mil uno es igual a mil uno? ¿Sí es verdadero, qué tiene que dar? ¿Qué dice ahí en el enunciado, la autopopía? ¿Qué va a ser? ¿Grande? Como aspecto, entonces lo pongo en tres comillas. ¿Pero qué pasa si mil dos? ¿Mil dos es igual a mil uno? ¿No? ¿No? ¿Es correcto mil dos igual a mil uno? ¿No? No, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe dar si es que no es correcta la respuesta? ¿Qué dice que debe? ¿De qué? Esa sería la fórmula marina para aplicar. Entre comillas, Santi, escriba, ¿verdad? ¿Con picoma? Entre comillas, ¿qué? 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 ¿Están? Cierra paréntesis enter a ver ¿Qué error cometió? Dice grande tiene que ir acá al comienzo y al final de la frase sí, dele ahí, dele, clic corre, está no está mal escrito ahí, saque primero de la E uno solo ahora corre una comilla venga acá después de la E cierre ahora vean que el resultado dice uno igual a uno sí, verdadero entonces por eso salió grande pero dos es igual a uno no va a salir falso ¿ya? entonces fíjense bien acá en el 2 mil dos no es igual a mil uno entonces por eso es que sale pequeño ¿sí? para precio ¿qué dice el precio? póngansele el temino dice por eso en la pizarra está dibujado por eso le pido que se pongan este porque le ponen un símbolo que no es el correcto un poco más sea bueno yo no le ponen un y 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 Gracias. 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 Ya, calculamos el precio. ¿Qué dice precio? Ya, otra vez la misma operación. Ya, entonces el mismo procedimiento. Ya, otra vez. Ya, entonces acá le ponemos más. sí, otra dice C6, que es mi guada, mi luz. ¿Qué va a hacer? Por eso le digo. Tienen que fijarse bien los símbolos que están utilizando. ¿Ya? Porque se equivocan en un símbolo que pongan ahí y la fórmula le va a dar error. Como es bastante larga la fórmula dice el usuario agarra y dice, pero si por un simple símbolo no salió bien, ¿Ya? ¿Qué va a ser el precio? Santí. Ya, fíjense bien. Cuando comete un error, vamos a poner Santí de acá, donde dice montón. Ya, miren. Cuando el usuario comete así un error de seleccionar una casilla, no necesita borrar todo ese efecto del nombre de la celda. simplemente le da un clic en otra celda y automáticamente cambia esta referencia. No necesito borrar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces le vamos a decir, si C6 es igual a mil uno, ¿qué va a ser el precio? ¿Cuánto es? 3,500. Pero si no es el código mil uno, ¿cuánto va a ser el precio? 6,500. Y cerramos baratos. Vean que cuando utilizo números, no lo coloco en recomillas. Solo cuando escribo letras, voy a utilizar la cómica. para clasificación, ¿qué dice clasificación? ¿Qué dice clasificación? ¿Será consul? ¿Cuánto será consul? Ah, entonces le digo, si, ¿en qué celda está precio? Si la celda es 6, es igual a 3,500. Si es igual a 3,500, ¿va a ser qué cosa? Consul, digo, ¿no? ¿Eso digo? Pero si no hay 3,500, ¿qué va a ser? Consulamos. ¿Ya? Entonces esa va a ser la fórmula. Fíjense bien que en esta fórmula, como estoy utilizando el texto, el texto va a ir entre cómicas. Gracias. 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 ¿Ya está? Monto inicial. Gracias. 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 ¿Salió? 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 Precio. Precio. ¿Salió? ¿Qué otra era? ¿Salió? ¿Qué dice el monto inicial? Ya, entonces, dice, sí, la C, donde dice categoría. Esa es la verdad, no olvides a ti el paréntesis, ya, si categorías es igual a la grande, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué va a ser si es igual a la grande? ¿20%? ¿Sí? ¿De dónde va a calcular el 20%? El precio, entonces, precio, multiplique por 20%. Pero, ¿qué pasa si su categoría no es grande? El 10% de dónde es el precio. Precio por 10%. ¿De dónde se metió 6? No lo coquen, sino que traten de saber de dónde sale. La mayoría lo escribe 6, la descripción tal como tal. Y sin saber que si está escrito en la misma columna. El 10% de las 2% de las 2%. ¡Gracias! El 10% de las 3% de las 2% de las 3% de las 3%. Y sin saber que si está existente, no olvides a la misma columna. Y sin saber que si está fuera de acuerdo con la última columna. Y sin saber que si estáis igual a laura. Y sin saber que mi opinión es tuarea. El 12% de las 3% de las 3% de las 3% de las 3% de las 4%. ¿Qué es el monto? ¿Qué es el monto del dado? Ya, entonces tenemos, más por delante, salve, precio, ¿dónde está precio? ¿Qué es el monto? ¿Qué es el monto? ¿Qué es el monto? Gracias. 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 Entonces, fíjense bien, tengo los siguientes operadores. Ahí tengo el operador que es igual que... Tengo el operador que es menor que... que... el operador mayor que... menor o igual que... mayor o igual que... que... y cuando están así, significa distinto que... ¿Sí? ¿Ya? Entonces, le dice que para el número de cuotas va a ser... ¿Qué cosa? ¿Qué decía ahí? Entonces, le digo, si el código es distinto a mil dos, va a ser cinco. Caso contrario, si es igualito a mil dos, va a ser tres. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo, si el código es distinto, o sea, si no es igual a mil dos, va a ser cinco. Si no es igual, o sea, si es distinto a mil dos. Pero, si es mil dos el código, entonces va a ser tres. ¿Sí? Ya, eso lo ponemos ahí en el número de cuotas. Tienes que sacar primero menor y después mayor. ¿Qué pasa? A ver, qué pasa ahí? No, no sé. El número de... Era el número de presión, el precio... El precio, ¿no? Sí, el precio... Pero no se pone... Porque no. Con casi no da condicional. No se pone en el número de... Ah, igual, también se puede. El resultado va a ser, ¿verdad? El primero. No. La primera, tres. ¿Por qué? Ah, sí. Cinco, sale. Santi, cinco, coma, tres. Así, punto y coma, está poniendo dos puntos. Tres, entra. Sí, sale cinco. ¿Ya? Ahora, interés, ¿qué dice el interés? Así de fácil. Ya, entonces, dice, ahí, ponga, signo más, entre paréntesis. ¿Qué le está pidiendo que ponga entre paréntesis? Ya, monto adeudado. ¿Cuál es el monto adeudado? HC. Eso, dividido entre el número de cuotas, que está en IC. Y todo eso, dice, multiplicado por cuánto? Así de fácil. Sí. No, con dos décimas. Vamos a suponer, usted va a impagar, vamos a decirle, usted va a la venta y le cobra, el producto cuesta uno ochenta, boliviano con ochenta centavos. Si se lo redondean, a usted, y le dice, tiene que pagar dos bolivianos, usted dice, pero si es uno con ochenta, ¿le conviene que lo redondee o no? ¿Es lo que le conviene? No conviene. ¿Ya? La siguiente, ¿qué dice la siguiente? La siguiente columna, valor, guóta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Ya? Pues es la misma operación, simplemente que aquí, monto a dudado, dividido entre el número de cuotas, que es I6. Todo eso, ya no lo multiplicamos por dos, sino que le sumamos el interés, que vendría a ser cuota C. Claro, súmela el interés. El interés está más y el también. Ahora, ¿contal a pagar? ¿Qué dice el total a pagar? ¿Valor? ¿Valor? ¿Qué dice el total a pagar? ¿Valor? ¿Cuota? ¿Valor el número de cuotas? ¿Más el momento inicial? ¿La pichaca, no? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? Entonces decían que vamos a calcular primero dicen valor de cuotas ¿Dónde tenemos valor cuotas? ¿Ya? Entonces está en K6 valor cuota Luego dice por el número de cuotas por I6 ¿Ya? Y luego dicen que todo eso le sume más monto inicial que está en K6 ¿Ya? ese es el total apagar lo copiamos lo graba y ahí vamos a quebra ¿Ya? 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 Gracias.